El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido la celebración de una eucaristía en el Seminario de Moncada por la festividad litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Antes de la misa ha tenido lugar un homenaje a los presbíteros que han celebrado este año las bodas de oro y de plata de su ordenación sacerdotal. Mis compañeros y yo pensamos en estos días, celebramos el aniversario anteayer, el día 6, pues pensamos en aquellos primeros años de sacerdocio y nos vemos, y aunque de cierta forma ya no somos los mismos, la ilusión y nuestra convicción vocacional madurada por los años es, si cabe, mayor que en aquellos momentos. Y creo que no nos cansamos de repetir, y estoy convencido que lo decimos todos, que volveríamos mil veces a dar el paso que dimos. Mis compañeros y yo creo que estamos totalmente convencidos de que a pesar de nuestras infidelidades, que son tantas, de nuestros pecados, el Señor es el que ha sido fiel con nosotros y no nos ha dejado nunca de su mano. Os decía, no queremos mirar al pasado, sería un poco absurdo, todo lo contrario. Los años pasan, pero la ilusión sazonada por el tiempo y la experiencia, como decía, es cada día mayor, si cabe mayor, y Dios quiera que sea siempre. Si comentemos las vocaciones sacerdotales, tal vez de no haber sido un párroco que me insinuó, tú puedes ser sacerdote, yo actualmente no lo sería. El seminario, el curso de pastoral, debería prepararos mejor en un tiempo de secularización y crisis de fe, para salir al paso de un mundo cada vez más apartado de Dios. En la Iglesia de Valencia hay estupendos sacerdotes que están trabajando con gran celo apostólico. No nos desanimemos si no vemos grandes frutos. Nuestra misión es sembrar. Es Dios quien dará el fruto. Asimismo, durante la homilía, el prelado ha agradecido el servicio inquebrantable a la Iglesia y a los hombres de los sacerdotes homenajeados. Años, gustosamente quemados con incienso, la fidelidad del Señor. El culto al Dios vivo, en el servicio inquebrantable a la Iglesia y a los hombres. Durante la homilía, el Cardenal Cañizares ha llamado a todos los presbíteros a vincular su sacerdocio a la Eucaristía. Nuestro sacerdocio está vinculado enteramente a la Eucaristía. En ella se hace realidad viva el sacrificio redentor de Cristo, el supremo sacerdote. Para finalizar, esta tarde el arzobispo ha presidido también una solemne Eucaristía, la exposición del Santísimo Sacramento y el Canto de las Vísperas, en el Convento de Santa María de los Desamparados, de las Oblatas de Cristo Sacerdote, en Moncada. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días